Sin alcohol, ando con siete amigas que me tienen para la polpa Quienes te estas hechas, manicures, pedidos Me pide leche y no quiere ni roja Quiere ropa y quiere boca, ve que dole Tenga escucha que no niveles internacionales Quiero me escuchar en el agua, en el dole Y aquí con la mano hacia donde sale Y hoy se singa, se singa, se singa Y la escuela me dice que estoy loco pa' la venga Y hoy se singa, se singa, se singa Y pa' ti que mandongo lo que tengas mantenga Vente mami chula que te voy a dar alcohol Con el tanque de gasolina ya lo tengo No pregunto si es pa'l norte o es pa'l sur Porque pa' donde vamos es pa' sin la pura Me gustan las mujeres guatemalas Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala También tengo cuatro americanas Que las tengo pa' hacer los papeles, pa' chapear y pa' pelana Doqui doqui do, doña ganó perra Regalando leche como los becerros Mi abuela me dijo que nadie muere en mi mamá Luego me llevo una película y una mano a Si mong tan en palco tan poco ngayon Solo con la mano, paja pon Si mong tan en palco tan poco ngayon Solo con la mano, paja pon Si mong tan en palco tan po' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!